El Real Madrid por tres goles a dos, un equipo, el de Chelsea, que tiene esa ventaja quizás de tener en el banquillo a Antonio. Que no solo conoce la perfección del fútbol italiano, sino que ha sido en los últimos años un poco la referencia en los banquillos en el fútbol. Por una platada que le daban el minuto 70 a Ragnar Klavan. Arranca el encuentro, pueden comentarlo con nosotros, con la etiqueta In Champions Cup. De jugador y por su pequeña estatura, esperando que era un avión. Sí, Montella, que yo creo... ¡Uy, cuidado ese balón que puede marcar el Milan! ¡La ha sacado Courtois! ¡El cabezazo era...! No hubiera sido titularísimo cuando jugaba y que el Milan está empezando mucho mejor de lo que le dice lo a Lukaku, que ahora también podemos hablar porque es uno de los principales... ¡Uy, cuidado! El centro. Aquí estamos al pie del cañón con esta In Champions Cup. Al final no dormimos en función de si es noche o día o fútbol. ¡Uy, cuidado en Vallenilla que puede marcar! ¡Ha tocado Courtois! 30% de los guardametas en el mundo, pero no para Thibaut Courtois. Ahí lo vemos, perfecto, metiendo la puntera. Chelsea, también el Milan, a punto de llegar al minuto 20 en el US Bank Stadium. En Minneapolis con 0-0 en el marcador, aunque ataca Bertrand Traoré, puede disparar... Donnarumma, de entrenadores italianos y de equipos ingleses, como es un gol de estrategia. Con el que cabeceaba Kicill. ¡Puede marcar Víctor Monses! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡No ha sido suyo! ¡Porque él disparaba! ¡Despejaba Donnarumma! ¡Pero ha llegado! Ha estado flojo, al Milan. Le vemos a Bate muy solo. Mati recibe, tiene que ir a Bate. Y lógicamente no ayuda a nadie a la espalda del lateral del Milan, del capitán. Y ya después poco puede hacer Donnarumma. Despeja al medio, pero poco más podía hacer. Estaba muy forzado y aparece Traoré para marcar. Traoré que no es un goleador, ni mucho menos. Es un jugador más bien un delantero que juega más bien por banda. Tirando de galones Fábregas. ¡Cuidado el disparo! Ha tenido que meter las manos Donnarumma, pero no va a valer. Por acciones. Salidas por alto, se quedan a media salida. Dudan. La duda al final. Cés intenta picarla arriba. Diego Costa, de espaldas, jugando para Mousses. Este dejando más atrás para... ¡El disparo! ¡Que se va a marchar! Ha tenido un disparo desde la frontal. Muy bien, la espilicueta. Fíjate que envergadura. Se quedan en Bayern y ya como Buenaventura. Va a ser una aventura el que golpee... ¡Golazo! ¡Bail del Milan! Falta directa el que consigue el Milan. Milan 1, Chelsea 1. Bueno, golpeo de manual, ¿no? Golpeo clásico con el interior. Carrera 90 grados al balón. Posible para Thibaut Courtois. No estaba especialmente cerca, ni mucho menos, pero vemos que la trayectoria del balón es imparable. Estaban haciendo... ¡Doma, Duma! ¡Cuidado, Aina! ¡Que puede golpear! Aina también muy joven. Muy, muy joven. El Guto hace dos años. Aina delante de él, William. Por eso tiene que dejar atrás para ya como Buenaventura. La quiere meter para... ¡Vallenia! ¡La pega! ¡Juray Kuzka! Estaba ahí en la frontal. Le ha pegado con la izquierda algo de... Algo desviado, pero buen ataque una vez más del Milan. He visto muy poco de momentos al... El Isatriano. No está apareciendo, no está encontrando el espacio adecuado. Ojo ahora, Nian. A ver que la tiene Nian dentro del área. El recuarte puede golpear... ¡Fuera! El francés envallé Nian la oportunidad para que el Milan hubiera remontado el partido. El medio campo, más de pivote. Pauly abierto en banda derecha. En una posición más bien de interior. Y Buenaventura en ese medio campo. A ver que la tiene el Chelsea, que tiene metros por delante. William, que se puede meter en el interioridad. El que lo puede golpear... ¡Donnarumma! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué complicaciones! Tira de una acción de Hazard. Mucha apertura para William. Luego el balón es verdad que es muy complicado. No es tan fácil como parece para Donnarum. Hace un extraño el esférico. Y reacciona bien él por zona derecha. Allí recibe William. Cambio de dirección. Mete el balón para hacerse a la espilicueta. Que se torpora al ataque. Toca a Pauly. Puede haber mano, ¿eh? Sí, sí. Puede haber mano. Penalti. Sí, sí. Penalti. Desesperado, claro. También usa las manos. Pero para llevárselas a... Hoy puede repetir en el 69 de partido. Toma Carrerilla. Oscar se frena. Golpea. Golazo. Aunque sea de penalti. Lo ha puesto en la escuadra. Gol del Chelsea. De 69 de partido. El Minneapolis en la International Champions Cup. Rossoneri. Milan 1. Chelsea plus 2. Casi llega a tocar incluso a Donnarum. Y son un poco esos detalles que van marcando la diferencia poco a poco. Y es que se tiene que acoplar el equipo. Bueno, el balón para Oscar. Gol, 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 gol. El tercero del Chelsea marca a Oscar. El cuadro de Antonio Conte marca a Oscar. Milan 1, Chelsea 3. Sí, buscó la espalda de Vido. Ahí lo vemos. La encontró. Buen pase en todo caso de cuadrado. La definición perfecta luego. Leb. Bien. 一定要